Yo tengo una burra suerte Yo tengo una burra suerte Me gusta el nombre de Juana, va a llamarla por su nombre Me gusta el nombre de Juana, va a llamarla por su nombre Y la burra condenada, rebusándome responde Y la burra condenada, rebusándome responde Juana, deja que te monte Juana, no se trata de duda Juana, si llegamos pronto Juana, tengo apertura Oye Juanita, déjame contar Nosotros nos queremos tanto que hasta la gente murmura Nosotros nos queremos tanto que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas se pone récord a judas Cuando me ve con muchachas se pone récord a judas Juana, deja que te monte Juana, no se trata de duda Juana, si llegamos pronto Juana, tengo apertura Juana, si llegamos pronto Juana, si llegamos pronto Y así la baila Allá en Guerrero Costa Grande y Costa Chica ¡Muélete, burrito!